¿Se acuerdan que les contábamos lo que les pasó a los pilotos de este avión, el de Aerolíneas Argentinas? Estaban volando y de pronto pareció un OVNI. ¿Te da más millas si te lleva un OVNI? No lo sé, lo cierto es que pareció que era el famoso OVNI Polanco-Polanco, de eso hablábamos ayer. ¿Cómo reconoces el OVNI Polanco en el cielo? Y es el que vieron los mismos pilotos de Aerolíneas Argentinas allá por la década del 90. Pero ¿te parece que escuchemos el diálogo de los pilotos de Aerolíneas? ¿Lo tenemos? Sí. A ver. Vale. 1-9-3-2, ¿me confirma? Está arriba, pasan arriba del horizonte, aparecen arriba del horizonte, suben un poco y después desaparecen. Vale, ¿está moviéndose? Sí, 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 está moviéndose, espectáculo, acá es increíble. Nosotros también lo vimos que venimos atrás de ustedes, pero tres veces apareció y no tiene pinta de aviones. Para corroborar que no fue nuestra de imagen de energía, no vamos. A la luz se muestra, pero es una estrella que aparece, desaparece, sube.